dame caballero niños niñas el show que te va a cambiar el espíritu el show que le cambió todo 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 lo que se llama podcast internet social media y toda la vaina con ustedes y el golito lindo de la radio y jerson david que lo que últimamente yo estoy viendo en las redes que los amigos me están mandando fotos de mujeres que se ven extremadamente sensual eso digo yo que a veces yo tengo la intención como me gustaría tirármele a ella me le gustaría mandarle un mensaje en el cual no me vea tan thirsty pero qué sería las palabras adecuadas para dejarle una mujer debajo de una foto you know i'm laughing at because i actually remember i've seen something de que ya la mami tú tienes ese because i'm thirsty yo my nigga that was an actual comment that nigga left estos hombres de hoy en día tienen una creatividad única cuando se vienen a estos comentarios ustedes me entienden que son comentarios que i keep it real classic i mean i don't know what do you do jay i want to know what you do nah i mean if see if the girl looks good you know you're very beautiful i keep something very simple but it's simple going to get you noticed no i mean it's gotten me a couple likes you know maybe a comment back oh thank you but you know that's a conversation started in a way no or point out a feature i mean like you know oh me gustan tus ojos pero cuántos tigres no dicen eso pero lo que te digo pero que hay tigres que se pasan diablo mami te los quiero meter demasiado depresivo dime me gustan tus ojos but that's not but that's not the point that's not the but my point is okay so to prove you wrong my point is oh i'm like no pues se pasa ya pues se cabello tuyo rubio y te estás subiendo la vaina negra ya lo ve y te le estás viendo asesino pero digo yo cuál sería la manera adecuada dime tú weger cuál sería la manera adecuada de tú mandarle un mensaje a una mujer debajo de una foto de una foto porque eso está en el público todo el mundo puede leer ese comentario todo el mundo porque el DM todo el mundo tiene su juego para el DM pero yo quiero hablar debajo de la foto en el público en el público para que el mundo lo pueda ver keep in mind todo el mundo todo el mundo lo puede ver tu abuela, tu tía, la sobrina, la nieta todo el mundo lo puede ver I got different common games ok, what's your common game because I want to know that's what we want to get to it's the common game ok, llegale I'm gonna break it down yo tengo la blanquita la morenita yo tengo la mujer oscura no, that's a no oh damn I feel like algunos tigres tienen que aprender how to point out them features that other niggas can't see y tú a veces tienen que pasarte medio mariconeado porque a las mujeres les gustan los tigres que they notice they notice they notice it so, tú me entiendes la mujer tan alta desde que oh, you cute oh, you beautiful you looking good oh, mami yo, what's up no, 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 papi you gotta hit it with the yo tú, tú le dices oh, yo yo, yo I like nice makeup you looking kind of cute oh, I like I like I like I like the french tip you have on I like a contour it blends in love I like the contour I like the blowout you just got yo le digo así yo le digo yo I'm sorry to sound yo, así mi mito esto niggas I'm sorry to sound kind of thirsty but I just want to point out that you have lipstick los ojos you have beautiful life my love no, no, no no porque yo estoy un marzo no, no 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 oye oye and you gotta be like oh, I'm sorry I don't want oye cuando tú dices I'm sorry I'm not trying to sound thirsty sound thirsty you 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 sounding thirsty you know so 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 antes de que ya te digas ti que tú eres thirsty tú dices oye ya yo sé que yo sé cu on yo tengo el galón de agua aquí tranquilo mala mia pero Estoy bebiendo muerta, te estoy mandando este mensaje Pero me gusta tu pelo Ella dice, mire, he just noticed that he's being thirsty You know, let me take my chance Let me see what this thirsty dude wants with me El mejor comentario, le voy a decir cual es Mujeres, díganme Atención a Chris Bean, por favor El mejor comentario es ningún comentario Un punto No, nada Un punto, el otro Nada He's like, I'm going to dig in the archive No, no Tienes que ir a una foto A una foto No me excusan La televisión está prendida Y parece que hay un escenario medio exótico Donde un comentario Le llegó a la centraña a la señorita Yo no, es que sucede una cosa en vivo yo El diablo Pero Tú tienes que ir a una foto donde ella no se ve bien Y dale la cabeza Entonces lo que tú quieres decir es que yo tengo que ir A la foto donde tiene menos like Donde ella se ve Acabada de salir del gym Sudando Que se le ven así los muños por todos lados Y decirle like Le digo por qué Por los tigres no están viendo esa Ya Ya Le acabó de dar un ataque central A Jason Yo Bueno, mi gente Esa es la escuridora Nega Your girlfriend's on the topic El duro deludio Y oye, listen Make sure you leave your comments below Que estos comments si nos gustan Y estos comments si están duros With your host El negro de la escuridora Baby, we out Y